Pero queremos saber de tu boca Yo vengo llegando de Londres, yo vengo llegando de Bolivia de grabar documentales para Gumbres del Mundo Y eso pues, vamos a... Vamos a saber si terminaste, efectivamente que terminaste tu relación con ella Vamos a conversar en estos días más Vamos a... Contarnos, conversar, ver como fue en el viaje, como fue en el mío Y ahí cada uno, como se dice Seguirá viviendo la vida que tiene